Bueno pues yo estoy a Frankie López, miren hoy les voy a presentar cómo está el río, el río está exageradamente, nos creció de toda la agua que nos cayó por acá, así que déjeles en, déjeles les enseño, miren nomás, qué chido, mientras muchos de ustedes allá están en el infierno, literalmente en otros lugares, especialmente allá en California, donde los estoy viendo que están, hay lluvias que les ha llegado a ustedes hasta 45 grados, mientras que nosotros, miren nomás, ahí se está despejando un poquito, pero aquí en Arandas, pero pienso que al rato nos cae otra lluviecita por estos rumbos, miren nomás cómo se ve el río, pero qué chido, vamos a acercarnos un poquito más para que ustedes lo puedan apreciar en este día aquí en Arandas, lleno de agua, qué dulzura, miren nomás, que nos haya caído, tanta agua, mientras tantos lugares ahorita, pues la verdad están sufriendo, pues un chingo por la, por la necesidad del agua, en otros países, no sé si ustedes han visto, pero por allá en este, bueno hay dos cosas de edad, en China tienen una sequía exageradamente gacha, que llevan a varios meses, que pues la verdad, muy, muy de la fregada por allá, es una cosa muy, muy triste, y en, si me es que es en Pakistán, en Pakistán, ahí está pasando la, la cosa completamente opósito, donde está, donde están cayendo este, las lluvias exageradas, torrentales, que la llaman, donde hay más de 3 millones de personas, que se, que ya no tienen hogares, y todo, la verdad que el mundo ahorita está una loquencia de la fregada, o ustedes qué opinan, qué opinan del, del clina, el, el problema climático, que están diciendo, qué es lo que estamos, este, teniendo, que estamos nosotros ocasionando, pero de, de, les enseño, aquí nomás para que lo aprecien, como se debe de apreciar, eh, todo esta agua, y tenerlo documentado, verdad, ahorita, de cómo, en este día, que tenemos, miren, no más, pues así, el día de hoy, de agua, que nos cayó, por acá, bueno, pues yo soy a Frankie Lopez, les recomiendo, que se suscriban, a este canal de YouTube, o de Facebook, y recuerden, de compartir estos videos, ayuda, tremendamente, así que, ahí estamos, y hasta la otra.